Es el coronario de, lo decía hoy, 40 años de especialidad que tengo, 37 en Madrid. Y bueno, siempre fuimos tratando de siempre traer lo mejor, la calidad de los aparatos y lo nuevo. Y bueno, teníamos que pegar un saltito más, que era un resonador, lo que llamamos de alto campo, de 1.5. Si bien, bueno, nunca dejo de pensar, ahora también, San Jorge también es otra institución, también con los mejores aparatos, teníamos que dar, faltaba este resonador. Y bueno, fue un poco mi hijo, uno de mis hijos Jerónimo, hace la parte también de resonancia y así había que hacerlo, había que hacerlo. Y bueno, siempre fuimos pioneros, así que nació Imágenes Rodríguez Nielsen. Es un emprendimiento familiar, con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, en un momento difícil, que bueno, algunas complicaciones hizo que también se retardara un poco el inicio. Pero bueno, hoy estamos de festejo, hoy estamos contentos porque hoy lo mostramos a nuestros colegas, a nuestros amigos y a la gente de Madrid en general. Así que bueno, la idea es que hoy un poquito ya estamos en carrera. Un espacio en un lugar de mucha circulación y que tiende a expandirse, Willy. Van a quedar en el centro de la ciudad como quedó San Jorge. Claro, claro, un poquito también decíamos, bueno, queremos buscar algo hacia las afueras para no concentrarse. Y tuvimos la posibilidad de comprar este terreno, esto se hizo de cero, y sobre el área, digamos, está la última calle de Madrid. Pero sí, sí, con el tránsito que tenemos también, bueno, Madrid va creciendo. Madrid, el crecimiento de Madrid es insoslayable, va a seguir creciendo Madrid. Entonces, acompañando el crecimiento de Madrid, nace también Imágenes. Es una apuesta a partir del crecimiento y de la exigencia que tiene la comunidad en cuanto a la salud. Exactamente. Acompañando también al resonador, vamos con un mamógrafo digital directo, con un ecógrafo y con radiografía también para hacer un centro también de alta complejidad. Así que sí, seguimos apostando a Madrid. Sí, 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 nuestro corazón está en Madrid.